Hola a todos nuestros queridos clientes, bienvenidos a otro video de la joya Liris. No se olviden de darle me gusta, comentar, suscribirse y compartir nuestros videos. Hoy les estaré mostrando este pendiente de oro 10. Es un ancla con Jesucristo en el medio. La pieza pesa 7.9 gramos y pueden ver por la parte de atrás no es lisa. Si desea comprar este producto estará abajo en la descripción o si tiene alguna otra pregunta siempre puede llamar al 813-888-8590.